En escenario, como siempre y como tiene que ser Orquesta de vacilón, vacilón, vacilón para ti, con mucho cariño En todo el Perú, suena y se No hay corazón como el mío lindo para amar Que sufrí cancha con las penas lindas que me dan No hay corazón como el mío lindo para amar Que sufrí cancha con las penas lindas que me dan Así que dale, dale, no más, una mañana no me verás Así que dale, dale, no más, una mañana no me verás Diz que tienes, diz que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindas con amor Diz que tienes, diz que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindas con amor Cierra tus ojos, cierra nomás, una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo, ya estás conmigo